Las semillas transgénicas de soja que han inundado nuestra provincia de Entre Ríos como otras provincias de La Pampa son semillas que se usan para hacer agrocombustibles, para hacer alimento balanceado para los chanchos y los animales de otros países, también de los nuestros, y también para hacer todas las golosinas que vamos a comprar en el kiosco de la escuela cuando salgamos al recreo. La mayoría de los productos que encontramos en los kioscos o en los supermercados vienen con lecitina de soja o con isoflaminas, que son derivados de la soja. Y en nuestro país el mayor porcentaje de producción de soja es transgénica. Lo que quiere decir que también allí estamos comiendo no solamente agrotóxicos sino sustancias que han sido genéticamente modificadas y que nadie ha podido demostrar todavía que no hacen daño. Mientras que sí se pudo demostrar, por ejemplo el caso del doctor Ceralini en Francia, que aquellas ratas que comen alimentos que vienen con elementos transgénicos adentro, ya sea soja o maíz, predisponen más rápidamente a tener tumores o cánceres y a morir más temprano. Y además generan problemas de las glándulas de las que hablábamos antes.